Muy buenas tardes, compañeros y maestros. Hoy les vamos a hablar acerca de Excel. Es una herramienta ofimática perteneciente al conjunto de programas denominado hoja de cálculo electrónica, en la cual podemos escribir, manipular todo tipo de información numérica o de texto. La principal ventaja del programa Excel es la versatilidad y funcionalidad que presentan a la hora de hacer cualquier tipo de modelo. Las funciones de Excel se definen como el conjunto de fórmulas que vienen incorporadas a la aplicación de Excel, que tiene por objetivo realizar cálculos predefinidos aportando únicamente el valor que deseamos calcular. Las funciones y fórmulas de Excel lo veremos más claro en el siguiente ejemplo. Imaginemos que queremos calcular la potencia de 3 elevado a 10. Para ello tenemos dos opciones. La primera opción sería introducir en la celda que queremos obtener el resultado 3x3x3x3x3x3x3x3x3. La segunda opción sería utilizar la función potencia que viene incorporada en la aplicación de Excel potencia de 3 elevado a la 10. Comparando ambas opciones, la segunda opción nos brinda el valor deseado en el mínimo tiempo posible y sin errores. Las hojas de cálculo o programa hojas de cálculo es un software el cual permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos por tablas y compuestos por celdas. Las compañías de software han creado muchas de estas hojas de cálculo, la cual son bastante utilizadas a nivel global, ya sea por físicos, matemáticos, financieros y contables, ya que para ellos sería muy diferente sin esta aplicación. También la hoja de cálculo muchos de nosotros la utilizamos hoy en día para nuestro trabajo diario. Extensiones Excel. El formato es XLM, corresponde a una hoja de cálculo de Excel 2007. El formato X, LSX, este formato se puede recuperar parcialmente. La principal razón de diferencia de estos formatos es debido a razones de seguridad, con las versiones anteriores de Excel 2007 y la existencia de macros en una hoja de cálculo. Dibujar en Excel, aunque la creación Excel no fue diseñada para la creación de imágenes y dibujos, varios usuarios y artistas han creado imágenes, incluso utilizando las hojas de cálculo como el lienzo y la aplicación Excel, como el lápiz y el pincel de su creación. Macro de Excel es un conjunto de instrucciones programadas en las hojas de cálculo electrónica. Excel con el objetivo de eliminar tareas repetitivas y realizar hojas de cálculo en un corto espacio de tiempo y con una nula probabilidad de error. Existen dos maneras de realizar macros de Excel. Uno, mediante el uso de la grabadora de macros. Dos, mediante el uso del lenguaje UVA para programar a Excel. La primera de las opciones es la más fácil, dado que solo requiere apretar el botón grabador. La segunda de las opciones requiere de práctica y conocimiento en el lenguaje de programación. Gracias por su atención y espero que hayan aprendido así como nosotros. Gracias por ver el video.